Lore, para cerrar te quiero hablar de lo que ha pasado y la verdad es que esto se veía venir, casi casi se preanunció a fines del año pasado, pero está levantando mucha preocupación en el gremio turístico, en el sector turístico, porque en realidad es algo que quizá empezó en lo político hace algunos meses, las relaciones entre México y Perú. México confirma, Lore, que exigirá visa de ingreso a los peruanos que vayan por turismo o por negocios, y aquí se encendieron las alarmas de primero entender por qué México estaba tomando esta decisión en el año 2012, México levanta el pedido de visas y dice, peruanos pueden ingresar por un tiempo corto, visitas de trabajo o visitas turísticas, de hecho Cancún se convirtió en uno de los destinos favoritos de muchos peruanos que ahorraban para hacer un periodo vacacional al año, y esto llega a su fin, por lo menos sin visa, si quieres ir a México tienes que solicitar un visado, el país hace un anuncio también, dice, esto pasa porque muchos peruanos han sido encontrados ingresando a México e intentando cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. En ese punto México parece tener cierta razón de decir, tengo que evitar el cruce fronterizo de México a los Estados Unidos, y muchos de los peruanos que han llegado a México lo han hecho para cruzar ilegalmente hacia los Estados Unidos. Ahora, aquí no termina el asunto. ¿Cómo ha respondido el Perú ante esto? Y aquí algunos ya levantan el cuestionamiento. Perú ha dicho, tú le pones visa a los peruanos, yo le pongo visa a los mexicanos. Y la Cancillería ha respondido diciendo eso, le pongo visa a los mexicanos si tú haces lo mismo. La pregunta es, ¿era inteligente que la Cancillería peruana le ponga a todos esos visitantes mexicanos el requisito de la visa? Desde algunas asociaciones turísticas están diciendo, no cometamos ese error. Por favor, los mexicanos también visitan el Perú y nosotros tenemos una política de promoción del turismo. ¿Y por qué responder de la misma medida? Así que todo este bolondrón ha estado fuerte, Lore, con las visas ahora para México. Recordar justamente la pregunta que tiene que ver con la respuesta peruana a lo que tú comentas. ¿Estás de acuerdo con que Perú exija, en lo que asegura el Perú, es reciprocidad? Visa a ciudadanos mexicanos. Escane en el código QR, por favor, y participe. Mientras seguimos conversando acá con Santiago de este tema, que genera polémica porque leía mucho en redes sociales, muy bien, así se responde, ¿no? Claro. Tú me das, yo te doy. Pero bajo ese mismo sentido de reciprocidad, tendríamos que pedirle visa a los ciudadanos canadienses, a los ciudadanos norteamericanos, a los ciudadanos japoneses, y a todos aquellos que sí nos exigen visa para ir a sus países. El pasaporte peruano es muy fuerte, se ha ido haciendo más fuerte a lo largo de los años, sí, pero hay países que todavía nos exigen visa, y esa es una realidad. El problema es que la cantidad de turistas que van de Perú a México no es ni la tercera ni la cuarta parte de la cantidad de mexicanos que vienen al Perú. Es el noveno país con mayor cantidad de turistas que llegan al año. ¿Cambiarán su destino? ¿Optarán por un destino sin visa? Yo, por ejemplo, diría, bueno, yo efectivamente, ¿yo he pedido visa alguna vez para ir a México? Claro, porque tenía que ir por trabajo. Pero si tengo que ir por turismo, digo... Si fue antes del 2012, todos pedían. Si fue después, ya no era necesario. Pedí antes, después dejé de pedir, era más práctico, por supuesto, es más fácil porque va a tener que ir a hacer el tránsito. Es rápida, pero igual era pesadito. Puedes decir, no, mejor ya no me voy a las playas de Cancún, pues me voy a Punta Cana, mejor. No me piden visa. Sí, clarísimo. Y claro, los mexicanos que llegarán a Perú también tendrán que someterse a un proceso. Las visas cuestan, Lore. Las visas para México van a estar en el orden de los 50 dólares, un poco más. Cada persona que quiera viajar a México tendrá que tramitar este tipo de visas. Y atención que hay un número, 150 mil peruanos alrededor de esa cifra, desde el 2021 hasta el 2023, llegando a México y siendo detenidos. 150 mil peruanos tratando de cruzar hacia los Estados Unidos. Ese es un punto muy difícil de rebatir. Ese punto es difícil de rebatir. Ese objetivo es concreto. Además, hay una gran cantidad de solicitudes de peruanos en México solicitando permisos temporales para quedarse en México y se presume quieren quedarse un tiempo en México para luego buscar llegar a los Estados Unidos. Pero hay un dato que contradice todo esto. Si la idea de México es cerrar puertas porque hay muchos peruanos, la cantidad de colombianos detenidos, cruzando, tratando de cruzar también a Estados Unidos en México, es mayor que la peruana. Y sin embargo, a Colombia no le han puesto ese requisito. Y ahí entra la política, Lore. Estamos en un caso también de países con los que el Perú, sobre todo México, ha tenido muy malas relaciones en este periodo. Recuerda que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, era muy cercano a Pedro Castillo, cumplía una función casi de padrinazgo en la región latinoamericana. Son de izquierda, pensaban igual. De hecho, la familia de Pedro Castillo está asilada política, como asilada política en México. Y a partir de que esas relaciones se fueron desgastando, hemos tenido un momento de mínimos en la relación bilateral. El embajador de México fue expulsado de Lima. Lo mismo ocurrió en Ciudad de México. Regresaron los embajadores, regresaron encargados de otro tipo de trámite, se quedaron solo encargados consulares. Entonces, la relación se desgastó. Y esto me parece que ha sido el cierre del círculo de México, buscando de esta manera castigar a Perú y exigir a sus ciudadanos, a nuestros con nacionales, visa para el ingreso de ese país. Y Perú ha respondido en la misma manera, ¿no? En vez de actuar de una manera más diplomática, buscando ver mecanismos para que esto nos ejecute, buscar retomar relaciones en alguna medida. Todo lo contrario. Perú ha respondido, dicen reciprocidad. Es una reciprocidad, es venganza. Tú me pones visa y yo también te pongo visa. Claro, en el lenguaje de los diplomáticos, eso es la reciprocidad. Tú actúas contra mí, yo calculo la medida en la que actuaste contra mí y respondo en igual medida. Pero claro, ¿era inteligente negarle la visa ahora a los mexicanos que ingresan al Perú a hacer turismo o negocios? Esa es una pregunta que la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno, APOTUR, ha dicho, estamos muy, muy preocupados con esta decisión del gobierno peruano. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué han respondido ustedes, qué les parece la reacción de nuestro país. Ahí está. ¿Están de acuerdo con que Perú exija visa a ciudadanos mexicanos? Un poco lo que leíamos en las redes sociales, ¿no? Esta mayoritaria aprobación. Más de 6.000 votos hemos recibido hoy, Santiago. Gracias por esa participación. Esta es la respuesta del gobierno peruano a lo que hace el gobierno mexicano, pedir visa a peruanos. Bueno, ¿estás de acuerdo? 81% dice sí, 19% dice no. Están de acuerdo y en contra con la respuesta del gobierno peruano. El tema, Lore, es que México es un fuerte aliado comercial peruano. Compartimos la alianza del Pacífico con ellos. Es, tú decías, el noveno país que nos manda visitantes. Si hablas de países no fronterizos, es el cuarto. Ok, imagínate. O sea, definitivamente tiene un peso México en Perú. Y hasta de manera cultural hay una cercanía entre nuestras dos naciones. Pero la política ha generado estas enemistades. Recuerda cuando López Obrador tildaba de usurpadora a Dina Boluarte y Dina Boluarte lo tildaba de poco inteligente en mensajes cruzados en un intercambio de fuego que terminó costándole salud a la relación bilateral entre México y Perú. Y ahora, para entrar, visa. Complicado, ¿no? Esa situación se va a hacer compleja. Yo no sé cuántos peruanos al final del día dejarán de visitar México por el tema de la solicitud de visas. Pero, ¿cuál será el impacto de la otro lado, de los mexicanos, hacia nuestro país? Eso también es algo que se medirá finalmente a partir de la imposición de la misma, ¿no? Correcto, Lore. Tremendo lo que se vive en este lado diplomático. Pero vamos a ver si hay reacción o explicación del canciller Javier González Olaechea en el gobierno. Están en Consejo de Ministros. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Logra obtener respuesta de parte de Cancillería. ¿Fue lo mejor pedirles visa a los mexicanos? Queda abierta la pregunta, Lore. Muy bien. Muchísimas gracias por toda la información que has traído. Entonces, ¿nos reencontramos mañana con más? Estamos mañana, sí. O igual, yo pido que se conecten algunas nuevas malas nuevas a las 7 de la noche. Allí estamos analizando la política. Pero nos vemos mañana con más información en ¿Y ahora qué? Muy bien. Muchas gracias. Dale, Lore.